15 CRIATURAS MITOLÓGICAS QUE REALMENTE EXISTEN ¿Alguna vez habías visto una cosa como esta? Desde un verdadero unicornio hasta un verdadero lobo gigante de los que aparecen en Game of Thrones. Estas son 15 criaturas mitológicas que realmente existen. ¿Sabías que los unicornios sí existieron en la vida real? Sí, tal como oyes mi curioso amigo. Conocido como un unicornio siberiano gigante, o el Asmoterium sibiricum con su nombre científico, se trató de un gigante rinoceronte que habitaba en Rusia y en Asia Central. Ok, no se trató de un caballo, pero así fue nombrado este gigante animal que vivió hace 350.000 años y que destacaba por su gran cuerno en la frente. Incluso muchas personas aseguran que el mítico caballo de un solo cuerno llamado unicornio fue inspirado en este gigante animal que desapareció del planeta Tierra hace más de 29.000 años, lo que significa que compartió el planeta con los humanos durante mucho tiempo. ¿Sabías que existió una especie de humanos diminutos que habitaban en una isla de Indonesia? Se les llamaba hobbits, como los personajes de la famosa novela de Tolkien, pero su nombre científico es Homo floresiensis. Eran tan pequeños que apenas medían un metro de altura y vivieron hace unos 50.000 años. Sí, tal como oyes. Pero, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué se extinguieron? Pues resulta que los culpables podríamos ser nosotros, los humanos modernos. Según un estudio de la Universidad de Wollongong en Australia, los Homo sapiens convivieron con los hobbits durante 11.000 años y los habrían desplazado o eliminado de alguna forma. Ahora bien, hubiera sido genial hablar más de esos diminutos humanos. Sin embargo, se sabe muy poco al respecto y aunque se pensó que se trataban de alienígenas durante un tiempo, llegaron a la conclusión de que eran humanos. ¿O no? ¿Alguna vez habías escuchado del Bigfoot? Sí, de pie grande en español. Bueno, ¿te imaginas encontrarte con un Bigfoot en medio de un bosque? Pues eso es lo que le pasó a dos jóvenes turistas que visitaban un parque nacional en Holanda. Lucas y Jeroen grabaron un video en el que se ve una figura oscura y peluda que los observa desde lejos. Incluso se han escuchado unos golpes fuertes que parecen ser de la criatura golpeando un árbol. El video es escalofriante y ha causado mucha curiosidad entre los amantes de lo paranormal. Ocurrió en el año 2017 y desde entonces ha sido viralizado en las redes sociales. ¿Y tú qué opinas? ¿Será un verdadero Bigfoot o una broma muy bien hecha? ¿Y crees en los hombres lobo? Puede que no, pero lo cierto es que yo te traigo una prueba que puede que te ponga los pelos de punta. Sí, tal como oyes, se trata de un video que se hizo viral en el 2018 donde se ve a un perro enfrentarse a un lobo en un bosque de Canadá. El video fue grabado por un hombre que se encontraba en una zona boscosa de Saskatchewan, Canadá. Allí se topó con un lobo que parecía estar buscando algo entre los árboles. El hombre que tenía a su perro con él decidió grabar la escena con su cámara, sin imaginar lo que pasaría después. El perro al ver al lobo empezó a ladrarle con furia como si quisiera ahuyentarlo o retarlo. El lobo al principio no le hizo caso, pero luego se cansó y se lanzó contra el can. El perro asustado corrió lo más rápido que pudo mientras el hombre seguía grabando desde lejos. Aunque lo cierto es que el lobo no tiene forma humana como lo representan en las películas, este animal tenía un tamaño impresionante, lo que ha inspirado teorías sobre hombres, lobos y demás. ¿Y tú qué opinas? Seguro que has oído hablar de esas criaturas fantásticas que vuelan por los cielos y lanzan llamas, o también conocido como Yeti, tiene otro nombre, y es Meto Kangmi, que significa hombre oso. Sin importar el título que le den, es siempre la misma criatura enorme y peluda que se parece mucho a un mono gigante. Ahora bien, en el 2017, unos rusos que paseaban por el bosque de Adigüeya en Rusia se encontraron con algo sorprendente, un Meto Kangmi. Lo grabaron en video y se puede ver cómo se mueve entre los árboles. Los testigos dicen que no era un oso, sino algo más extraño, con forma de humano. Los rusos no se atrevieron a acercarse al Yeti, pero cuando se fue, recogieron algunas huellas que dejó en el suelo. Los científicos los llevaron para que las analicen y averigüen si se trata de una nueva especie. ¿Curioso no te parece? ¿Sabías que existe un animal que podría vivir para siempre? Se trata de la Hidra, un pequeño ser acuático que tiene un nombre muy famoso. Quizás lo hayas escuchado por la Hidra de Lerna, un monstruo mitológico con forma de serpiente y muchas cabezas que se regeneraban al cortarlas. Las Hidras reales también tienen esa capacidad de regenerarse, pero no solo eso, sino que además parecen no envejecer nunca. Así lo demostró un estudio publicado en 2015 en una prestigiosa revista científica, que reveló que estos animales no sufren el interioro típico de la edad, sino que se mantienen jóvenes eternamente. ¿Y cómo lo hacen? Pues resulta que son hermafroditas y se alimentan de otras criaturas que atrapan con sus tentáculos. Aterrador, pero impresionante a la vez, ¿no lo crees? ¿Sabes qué son los duendes? Son unos seres mágicos que se parecen a los humanos, pero son muy pequeños. Se dice que los duendes viven en las casas de las personas y les hacen travesuras, como esconderles las cosas o moverles los muebles. Algunos dicen que su nombre viene de Duende Casa, que significa dueño de casa, porque los duendes se adueñan de los lugares donde viven. Otros dicen que viene del árabe, Duar de la Casa, que significa habitante. Lo cierto es que los duendes son muy misteriosos y nadie sabe mucho sobre ellos. Sin embargo, son reales. Ah, pues ¿no me crees? Bueno, mira este video grabado en el año 2019. En la cinta se ve a un duende caminando por una carretera. El video lo subió Saino Quintero a su página de Facebook y se hizo viral en muy poco tiempo. En las imágenes se muestra una figura pequeña y oscura que camina por la vía Kuitakaimuris en Sonora, México. Muchos creen que se trata de un duende real, mientras que otros piensan que es un montaje o una broma. ¿Y tú qué opinas? ¿Un monstruo Wyrm? ¿Qué diablos es eso? Bueno, se trata de un monstruo parecido al encontrado en el lago Ness, pero que vive en un lago de Islandia. Sí, curioso. En fin, es también llamado como Lagarphijos Ormurin, y dicen que es una serpiente de mar gigante que lleva siglos asustando a la gente. Y si no crees que exista, en el año 2012 alguien grabó un video de algo que se movía bajo el hielo y lo subió a YouTube. El video se hizo viral y muchos creyeron que era el Lagarphijos Ormurin. Tanto así fue la impresión y el revuelo que causó esta gigante cosa, que el ayuntamiento local ofreció una recompensa de 4 mil dólares a quien demostrara que el video era auténtico. Una comisión de expertos lo estudió y la mayoría opinó que era real. Y vaya, estamos muy cerca de corroborar muchos cuentos de hadas. ¿Sabían que estas criaturas mágicas existen desde la antigüedad y que se relacionan con la naturaleza y los dioses? Pues así es, las hadas son parte de las mitologías griega y romana, donde se les llamaba hados y se les atribuía el poder de proteger el medio ambiente. También se las menciona en otras culturas como la celta, la nórdica o la eslava. Pero lo más sorprendente es que hay evidencia de que las hadas siguen entre nosotros. Así lo demostró un video que se viralizó en el año 2019, donde un joven de Apodaca captó con su cámara de seguridad a un hada volando cerca de su casa. En el video se ve claramente como el hada se mueve rápidamente con sus alas y luego desaparece. El joven dijo que su familia no podía creer lo que vio y revisaron la grabación varias veces para confirmarlo. Oh, Tinkerbell, ¿eres tú? ¿Qué pasaría si te dijera que existe un video que muestra a unos seres extraños que parecen salidos de un cuento de hadas? Pues eso es lo que parece haber ocurrido en Polonia, donde unos testigos grabaron a unos hombres con trajes especiales llevándose a un tritón en una camilla. Sí, has oído bien. Un tritón. Una criatura mitad hombre y mitad pez con una larga cola. El video que se ha hecho viral en las redes sociales tiene una duración de casi un minuto y medio y muestra cómo los hombres de blanco se acercan al lago, sacan al tritón del agua y lo colocan en una camilla junto a otros dos hombres que parecen médicos. El tritón se ve claramente asustado y confundido y no deja de moverse mientras los hombres lo sujetan. ¿Se trata de un video real o se trata de un montaje? Algunos creen que se trata de un experimento genético fallido y otros creen que es una broma muy bien elaborada. Otros también piensan que es una prueba de la existencia de los seres mágicos. Lo cierto es que nadie sabe a ciencia cierta qué es lo que hay detrás de este video, ni quiénes son los hombres de blanco, ni a dónde se llevaron al tritón. Y ahora bien, ¿tú qué opinas? Para el año 2021, un cazador de Texas se topó con una bestia extraña que atacaba a sus ovejas y decidió enfrentarse a ella. Lo que no esperaba era que al eliminarla descubriría que se trataba de un animal desconocido para la ciencia. Extrañado por el asunto, el cazador llamó a las autoridades quienes llevaron a expertos en vida silvestre para que le ayudaran a resolver el misterio. Pero lo que ocurrió después fue aún más sorprendente. Ni los propios especialistas pudieron reconocer a la criatura. Entonces se desataron todo tipo de especulaciones, desde que era un experimento fallido hasta que era el mítico chupacabras. ¿Será posible? ¿Por qué no hemos encontrado más de estos animales entonces? ¿Se tratará acaso de una broma? ¿O de un animal jamás antes conocido? O mejor pregunta aún, ¿se tratará de un animal deforme? ¿Conoces a las criaturas de la mitología nórdica llamadas elfos? Exacto. Seres mágicos y espíritus del aire que se caracterizan por su belleza, su amor por la música y su vestimenta de colores naturales. Algunos dicen que son inmortales o que viven muchísimo tiempo. ¿Pero será verdad? ¿Existen realmente? Para el año 2019, una cámara de seguridad de una casa en Colorado, Estados Unidos, grabó a una criatura muy extraña que se parecía mucho a Dobby, el elfo de Harry Potter. ¿No me crees? Pues mira el video que te voy a mostrar. La dueña de la casa dijo que se levantó un domingo por la mañana y vio esas imágenes en su cámara. Al principio no sabía qué pensar, pero luego se dio cuenta que era un ser muy raro, muy similar al elfo de Harry Potter. Ella no sabía si era una broma o no, así que difundió el video para ver si alguien la ayudaba para encontrar una respuesta. ¿Y lo lograron? Por supuesto que no. Y por último, un bonus, ya que el tema es bastante curioso, ¿no lo crees? Hace unos años fueron publicadas en las redes sociales unas imágenes un poco espeluznantes de una criatura con un aspecto bastante extraño, asegurando que se trataba del rastrillo. Pero ya va, ¿qué diablos es el rastrillo? Según cuentan las leyendas, rastrillo es un aterrador ser con ojos malvados y cargados de energía maligna que se encuentra en busca de almas para absorber y seguir afianzando su poder en el mundo real. Sí, tal como escuchas, ¿pero será cierto esto? Bueno, en la información publicada, un hombre decidió explorar una alcantarilla cercana a su casa después de tener la sensación de que algo se escondía allí. Y para su sorpresa, fue así. En el video se ve como la criatura mira a la vuelta de la esquina un par de veces y luego desaparece de la imagen con bastante rapidez. ¿Aterrador, no te parece? Yo creo que sí. Increíble, ¿verdad? Eso es todo por hoy. Pero antes de irte, si te gustó el video, por favor dale like, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que estés informado de cuando subiremos otro increíble video. Hasta la próxima. Chao. 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 Gracias por ver el video.